... Rafa Nadal está considerado como uno de los mejores tenistas del mundo. El Mallorquín ha vuelto a las pistas de tenis este año... ...tras sufrir una lesión de rodilla... ...que lo ha mantenido alejado de la competición durante casi ocho meses. Después de su triunfal aparición en torneos como el de Indian Wells... ...en California o Acapulco, en México, entre otros... ...ahora toca Europa. El torneo parisino de Roland Garros sobre tierra batida es su favorito... ...y lo está esperando. Mientras tanto, él prefiere centrarse en el día a día... ...trabajando duro para volver a ser el número uno del mundo en el tenis. Tenemos con nosotros a uno de los deportistas más importantes... ...del panorama internacional. Rafa Nadal, bienvenido a Euroneos. Primera pregunta es obligada, ¿cómo está esa rodilla? Bien, bueno, vamos mejorando, parece que cada semana está un poquito mejor... ...y esperemos que mantenga una línea positiva y que me permita seguir mejorando... ...y seguir compitiendo con garantías. No es muy habitual volver después de tanto tiempo lesionado y hacerlo como tú lo has hecho... ...con ese ritmo de competición, ganando de esos torneos... ...¿cuál es la clave para haber regresado así? La verdad que ni idea, ¿no? Por suerte, pues las cosas han salido muy bien. Es verdad que los dos primeros torneos, aunque hiciera muy buenos resultados... ...no nos vamos a engañar, no jugué nada bien y esto es lo lógico. Pero sí que es verdad que a partir de Acapulco pues empecé a jugar... ...a un nivel muy alto, creo, y la rodilla me empezó a funcionar mejor... ...y en este caso pues he conseguido ganar partidos que no me hubiera imaginado... ...jamás poderlo ganar en un espacio de tiempo tan corto. ¿Podemos decir entonces que tu primer gran triunfo de la temporada fue volver a competir? Bueno, el triunfo más importante para mí, más que volver a competir, es... ...es que la rodilla se recupera al 100%, ¿no? Este es el triunfo que tengo a largo plazo, que al fin y al cabo los triunfos a largo plazo... ...son mucho más satisfactorios que los de a corto plazo... ...y evidentemente el primer paso para llegar a esa situación era volver a competir... ...se ha conseguido y aparte, aparte pues parece que con las semanas ha ido mejor. No sé si te han aconsejado o tú mismo te has aconsejado a ti mismo... ...después de estas molestias, cambiar tu forma de jugar, si tienes pensado cambiar algo. La verdad que desgraciadamente no soy tan bueno como para poder cambiar mi forma de jugar... ...cuando yo quiero, ¿no? La forma de jugar, cada uno tiene la que tiene... ...yo hago lo que puedo para mejorar año tras año, lo he hecho grande toda mi carrera... ...y evidentemente pues creo que he mejorado, he conseguido jugar más agresivo desde que empecé... ...a día de hoy, pero de eso a hacer un cambio drástico en mi juego creo que hay... ...no creo que nadie pueda conseguirlo de hecho. Antes de la lesión estabas en un buen momento de forma, ¿crees que puedes volver a alcanzar ese nivel? Bueno, este es el objetivo, ¿no? Y si la rodilla me permite pues por ilusión y por trabajo a mí no... ...no va a ser el fallo que voy a tener, lo voy a intentar y tampoco creo que en siete meses se me haya olvidado jugar a tenis... ...de hecho cuando he vuelto he conseguido jugar a un muy buen nivel para llegar a conseguir la confianza... ...un nivel de juego, ritmo que conseguí el año pasado cuando lo tuve que dejar... ...que fue después de Roland Garros, pues supongo que no viene tan fácil, necesita trabajo... ...y esa también es la gracia, ¿no? Los objetivos y los grandes objetivos se consiguen después de trabajar... ...después de pelear y después de superarse a uno mismo, ¿no? Y por eso uno pues cuando los consigue pues está feliz. ¿A qué distancia crees que estás ahora mismo de los primeros tenistas del escalafón? ¿De Djokovic, de Federer o de Murray? Bueno, no sé a qué distancia nos podemos referir, ¿no? Si es de puntos pues es la que es... Si es de nivel, no lo sé, no sé a nivel que estoy hoy. Lo único que sé es que en Indian Wells estuve al nivel adecuado para competir contra ellos. Veremos si en las siguientes semanas pues sigo estando a un nivel suficientemente bueno para competir contra estos jugadores que son los mejores del mundo. ¿Ves como un objetivo factible recuperar el número uno en un periodo de tiempo medio? No lo sé. Son cosas que no tengo ni idea, ¿no? Lo único que sé es que ahora mismo estoy en Monte Carlo, que estoy feliz de volver a competir y mi objetivo pues es poder competir todo el año con condiciones buenas, ¿no? Si esto ocurre, veremos si para el año que viene tengo mi opción de recuperar el número uno o de volver a ser número uno o no, que no creo que a estas alturas de mi carrera deba ser una prioridad, ¿no? Monte Carlo, Barcelona, Roma, Madrid, ¿pero vuelve a ser Roland Garros el objetivo este año? El objetivo es Montecarlo. La verdad que el objetivo es jugar bien aquí en Montecarlo y cuando termine Montecarlo, sea igual sea el resultado, será jugar bien en Barcelona. Has dicho más una vez que una de las cosas que más te ha dolido, aparte de las molestias físicas, fue perderte durante estos meses de ausencia los Juegos Olímpicos donde además ibas a ser el abanderado. ¿Te ves en Río de Janeiro llevando la bandera de España? Este es el objetivo a largo plazo sin ninguna duda, ¿no? Estar en las siguientes Olimpiadas, ¿no? No sé si voy a tener la oportunidad de llevar la bandera como lo tenía que hacer en 2012. La verdad que me hacía muchísima ilusión, no pudo ser y bueno, espero tener la opción de poder estar en Río y me encantaría evidentemente si eso ocurre pues llevar la bandera, pero creo que hay muchísimos deportistas españoles que están muy bien cualificados para llevarla. ¿Sabes que has sido elegido por tercer año consecutivo como el español preferido para salir a tomar unas cañas? Por lo menos el cariño de la gente no lo has perdido, ¿no? No, responsablemente. Responsablemente salgo a tomar lo que sea con todos y la verdad que agradecido por todo el apoyo de los seguidores que recibo siempre habitualmente. En estos siete meses que he estado fuera de la competición sin duda ha sido más importante que nunca y desde que he vuelto a competir pues sentir todo el apoyo que estoy recibiendo de todos los seguidores alrededor del mundo, pero especialmente en España pues es motivo de satisfacción y de alegría y la verdad que todo este apoyo pues me da mucha energía para seguir peleando y seguir estando donde estoy. Aunque sabes que si sales con un español medio a tomar una caña te va a tocar invitar porque la situación no está demasiado bien. ¿Cómo lo ve un deportista de élite? ¿Cómo ve la situación económica de España desde tu posición? Pues con tristeza evidentemente cuando ves a mucha gente que lo pasa mal pues agradable no es, ¿no? Y a todos nos afecta de forma directa o indirecta, ¿no? No estás ajeno a la realidad del mundo y en este caso a la realidad de la gente que está cercana a ti que es la gente española, ¿no? O sea que estos últimos años han habido momentos y hay momentos y sigue habiendo desgraciadamente momentos complicados para mucha gente. Y bueno, desde aquí pues solo puedo mandarles todo mi apoyo y ojalá que con el esfuerzo de todos y el trabajo diario y la ilusión por salir de este túnel que llevamos metidos una buena partida de años pues podamos salir y volver a ver la luz pronto. Que estoy convencido de que así va a ser porque creo que España es un gran país. Rafa, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y buena suerte. Muchas gracias.